Después de lo que compartimos el día de ayer, esta información sobre el hallazgo de estas narcomantas donde acusaban directamente al subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, Antonio Azael Ruiz, y donde amenazaban a algunos reclusos, entre ellos al 24, Quique Torres, el hijo de Manuel Torres Félix, el ondeado, hubo consecuencias y se realizó el día de hoy por la madrugada un operativo simultáneo en estos dos reclusorios. Hoy se sabe ya también que se trata de una cabeza humana. Ayer algunos medios decían que habían sido dos, otros que había sido una. Y bueno, García Garfuch dio a conocer a través de sus redes sociales que se estaba realizando un operativo con personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los reclusorios Oriente y Sur con la finalidad de ubicar objetos y sustancias no permitidas que derivaran en algún ilícito dentro y fuera de las instalaciones. Esta madrugada, publicó en su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo en los reclusorios Oriente y Sur con la finalidad de ubicar objetos y sustancias no permitidas que deriven en algún acto ilícito dentro y fuera de las instalaciones. El operativo fue simultáneo, luego de que en los días pasados, pues en las inmediaciones de estos penales aparecieron las mantas con amenazas a las autoridades del sistema penitenciario, además de algunos delincuentes que están recluidos ahí y que quemaron una camioneta fuera del reclusorio Sur. En los mensajes se acusaba de la presunta operación de integrantes de la organización delictiva de la Unión Tepito vinculados a delitos como extorsiones y la presunta protección de las autoridades que estaban señalando que estaban protegiendo a estos delincuentes del cártel de Sinaloa y encontraron de todo. Hay una publicación buena en proceso donde Sara Pantoja dice, durante el operativo de esta madrugada en los dormitorios de los reclusorios preventivos varoniles Sur y Oriente, la policía halló, vayan ustedes sacando papelito para anotar, es que es increíble. Televisiones, radios, teléfonos celulares, armas blancas, paquetes de cigarrillos, dinero en efectivo y hasta un tucán, sí, sí, una de estas aves, un tucán de estos que vuelan. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, de la que depende el sistema penitenciario de la Ciudad de México, los poco más de 400 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y custodios de seguridad de esos reclusorios, decomisaron ocho teléfonos celulares, cerca de 100 objetos punzocortantes, más de 100 paquetes de cigarrillos, un tucán, dinero en efectivo del que no se mencionó la cantidad aproximada, 35 aparatos eléctricos como televisiones o radio que para su uso dentro de los centros de reclusión deben contar con un memorándum de autorización por parte del comité técnico de cada centro de reclusión. Los decomisados, ninguno de estos tenía permiso, dijo la Secretaría. Las autoridades no difundieron imágenes de lo decomisado y se aclaró que no hubo traslado de reos. El operativo ocurrió después de que el pasado día primero, cerca de estos reclusorios aparecieron las tres mantas amenazando a Antonio Azael Ruiz, el subsecretario del sistema penitenciario, en el que lo estaban acusando de permitir extorsiones por parte de custodios y de presuntos integrantes de la delincuencia organizada y además de que, como decía, fue calcinada una camioneta y además abandonaron en una de estas mantas, dejaron abajo una cabeza humana, en otro lugar dejaron una cabeza de cerdo. La movilización ocurrió también tras la difusión de fotografías de la celda de un reo identificado como Brandon, con artículos de lujo y de comodidad como una pecera y figuras de la santa muerte. Este preso fue mencionado en las mantas como uno de los presuntos extorsionadores. No obstante, al ser cuestionada sobre estos operativos y las amenazas contra Azael Ruiz, la jefa de gobierno, Lady Repsamen, aseguró que estos operativos se hacen periódicamente para tener mayor seguridad en los centros de reclusión y particularmente ayer se hizo el del reclusorio sur y el del reclusorio oriente. También dijo que van a implementar un sistema de videovigilancia para que esté mejor monitoreada la actividad que se lleva a cabo dentro del reclusorio. Tuvo consecuencias y van a... pues yo creo que los... fíjense, los que dejaron las narcomantas cumplieron con su objetivo. Le parece ser que le quitaron la red de complicidades que tenía allá adentro el subsecretario y por lo pronto en un rato no la van a poder recuperar. Esto pasó el día de hoy por la madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias!